Entre rechiflas, aplausos y protestas se llevó a cabo la entrega de apoyos correspondientes al programa federal Producción para el Bienestar, que encabezó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Hacer uso de la palabra. Por ello, hizo un llamado a la unidad y reconciliación, así como a evitar el pleito entre paisanos, con lo que consiguió que la audiencia guardara la compostura, no sin que antes los asistentes insistieran con el clamor. Fuera la CNT. Al respecto, el presidente recordó que ya se está apoyando también a los maestros mediante la propuesta para echar abajo la reforma educativa, además de que se está poniendo de acuerdo con el gobernador de Michoacán para dar solución al problema educativo. Se comprometió a dar solución a las demandas de la CNT en su sexenio, pero les pidió paciencia, pues, no se puede de la noche a la mañana, y los llamó a, no ser rebeldes sin causa, pues no usará la fuerza pública, para que me acusen de represor. Entregan apoyos al campo en el evento. El subsecretario de suficiencia alimentaria, Víctor Juárez Carrera, detalló que el programa apoyará a 2,8 millones de pequeños y medianos productores de cultivos básicos, con cuotas de 1.600 pesos por hectárea por ciclo, y de 1.000 pesos por ciclo, para quienes tienen 5 a 20 hectáreas. Productores inscritos en el Censo de Bienestar y el Padrón, con predios de la Secretaría de Agricultura. Por su parte, el gobernador del estado llamó a la federación a retribuirle a Michoacán con programas, en reciprocidad de lo que la entidad aporta al país. Sociedad CNT retoma bloqueo en vías férreas de Lázaro Cárdenas, Michoacán. ¡Gracias!